Como menos quiero llamar a un hombre de Dios Gracias a ti, mi Dios santo Y a la gente va por esta vida Marcharemos a todo el mundo Y confiándose en la oración Y después de cada beso Tuyas amas, amas, amas Marcharemos a todo el mundo Y confiándose en la oración Y después de cada beso Muchas almas para Dios Más cruzada Y después de cada beso Y después de cada beso De cada beso Amarte con todo tu corazón Máscate con todo tu corazón Después de acuerdos, amada hermano Levántate a predicar Según mi imperio, el diente Cristo mando de Dios Más cruzadas, más campañas Horaciones, años no se vivían Y decirle la verdad Muchas almas son para Dios Más cruzadas, más campañas Oraciones, años no se vivían Más cruzadas, más campañas Oraciones, años no se vivían Y decirle la verdad Muchas almas para Dios Más cruzadas, más campañas Hay un año de ministerio Más cruzadas, más campañas No, 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 no Más cruzadas, más campañas Gracias a Dios Estamos en la presencia de Dios